Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a mi canal, una vez más. El día de hoy les voy a estar haciendo una reseña, porque vean estos ojos súper brillantes. Les tengo una reseña de una paleta que me tiene súper emocionada. Quédense aquí conmigo para que los vean, lo descubran. Me hice una gran fan de la marca danesa Mirix, que tiene, la verdad, una potencia en brillos y todas las cosas. Entonces vi que salió una paleta de ellos y dije, wow, yo necesito tenerla. Y aquí están mis manos, de verdad estoy muy emocionada por tenerla. Así que acompáñenme, vamos a abrirla y ver qué tal. Me llegaron unas muestras que yo pedí. Entonces, más productos que probar y eso me encanta. También había pedido mi restock del Braunfrey's, porque ya no lo tenía. Entonces también aquí está. Pero vean esto. Oh, cielos. Y aparte, soy un gran fan del color morado. O sea, no, es que vean. Amo, amo, muero por esto. A ver, vamos a ver, a ver. Es que la emoción está a todo. Ok, ok, vamos a abrir esto. Además de que son colores. Ay, me intriga mucho porque hay dos colores que los puedes usar con agua. Entonces se van a ver súper potentes. Vean, aquí está. Ay, no, es que qué emoción. Vamos a descubrirla juntos. Aquí está. Está abierta. Música de ángeles cantando. Es que vean qué onda. Ay, no puede ser. No, 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 es que vean. Vean, o sea, no, esto no. El teléfono definitivamente no le hace justicia. El espejo que trae también es un muy buen espejo. Entonces me agrada. ¿Y qué les parece si ahora vamos a hacer los swatches de esta paleta? Que, ay, qué emoción. La vamos a poner, la vamos a probar. Vamos a hacer cosas locochonas y muy interesantes con esto. Vamos aquí. Ay, no. Vean esto. Es que... Guau. Es que sí pueden ver. No, es que... Vean eso. Y luego aparte tiene este color. Es de Obleas. Bueno, Cromes. Que las aplicas. Y yo me hice fan porque compré unas de ella que son moradas. Vean nada más. Guau. Es que estoy impresionada con el brillo de estos colores. Vamos juntos. Ok. Guau. No, es que vean esto. O sea, no puedo creerlo. Y aquí hacen falta dos colores que no los pude aplicar porque esos colores se aplican solamente con agua. Entonces, que son este color que está aquí y este que está aquí. Estos dos no los pude aplicar. Solamente se aplican con agua. Pero vean esto. O sea... Girl. ¿Qué? 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 ¿Qué no se puede hacer con todo esto? Entonces, vamos a probarlo. Que vamos a empezar a sellar nuestro corrector. Y vamos a utilizar esta de Natasha Denona. Porque no tiene colores de transición. Son puros colores brillantes. Entonces, ahorita vamos a utilizar este color. Que me va a servir para hacer la transición en mi párpado. Entonces, lo voy a aplicar en toda la cuenca de afuera. En todo, todo, todo lo de afuera. Ok. De la paleta de Huda Beauty voy a tomar un color morado. Porque amamos el morado. Y lo voy a poner nada más en la pura esquinita de mi ojo. Para que cree la ilusión de profundidad. Y lo pongo a toquecitos. Y lo desvanezco un poquito. Con la misma brochita alrededor del ojo. Y si necesitas le puedes poner más intensidad. Pero aquí es mejor de menos a más. Entonces, es mejor que lo vayas poniendo poquito a poquito. A que después le pongas un montón. Y ya te pasaste. Entonces, creo que con esto. Porque yo ya estoy así de que yo ya me quiero echar todo en la cara. De la nueva paleta. Entonces, yo creo que ya con esto. Puedo comenzar a poner todo lo brillo. ¿Saben qué? Antes de empezar a embarrar todos los brillos en la cara. Voy a poner un poquito de polvo traslúcido. Que esto me va a ayudar a que si se llega a caer el polvito. No se vaya a impregnar en mi maquillaje. Entonces, ya con esto nada más lo voy a borrar. Voy a tomar un poco de este. De la mitad hacia atrás. Lo estoy aplicando con brocha porque luego mis dedos sudan un montón. ¡Guau! O sea... Ok, ven ese súper ultra reflejo. ¡Guau! Es que este es como entre morado y azul. Divino. O sea, depende de cómo le pegue la luz. Pero, o sea... Yo lo veo aquí ahorita azul. Lo veo en el espejo y es morado. Con la misma brocha que estuve poniendo el color morado. Difumino esta partecita para que no se vea tan marcado. Y ahora, el siguiente color que voy a aplicar. Ojuelas prensadas. Que son estos dos colores de aquí. Que dije ¡Guau! No, de verdad que este es brillos. Es... Si no me equivoco. Va a ser este. Entonces, quiero este color. De verdad que es entre un verde y un morado. Morado. Entonces, vamos a ver qué tal. Y vamos a tomar un poquito. Ok, con este no... Con este aplicador no se puede aplicar. Déjenme ver si con una brochita. Para mí es un problema. Porque les digo que a mí luego me sudan mucho los dedos. Y no me gusta tanto así. Pero pues al parecer sí se va a tener que aplicar con el dedo. Porque no me... No me soltó cantidad con las brochas. Entonces, vamos a ver. Y de hecho no... O sea, están prensadas. Y vean. Si alcanzan a ver que se vino literal toda una. Entonces, vamos a aplicar esto. Aquí en donde inicia el ojo. Hacia atrás va. Y vean qué tal el brillo, eh. Esta parte en medio me voy a encargar de difuminarlo. Para que se desvanezca. Y no se vea como que la línea así super marcada de una y otra, ¿no? Y bueno, ahora quiero probar estas. Que son con agua. Entonces ya le puse agüita a la brocha. Y me voy a encargar ahorita de hacer una pastita. Aquí. Para ver qué tal. Funciona. Porque se supone que estas son como obleas. También creo que están prensadas. Pero que solamente funcionan con agua. Porque vamos a ver qué tal es el brillo. A ver, se supone que ya se creó. Y lo vamos a calar. Yo creo que aquí en esta parte. Porque como verán, tengo mi mano toda llena. Y ok. Si lo ven. Wow. O sea, es morado. Morado intenso. Voy a probar este otro color azul. Súper potente. Entonces también la brochita ya tiene agua. Le puse agüita. Igual le voy poniendo conforme vaya necesitando. Y lo estoy haciendo una masita para poder utilizarla. Se supone que ahorita ya lo tiene. A ver, vamos a ver qué tal. Aquí está. Y ok. Wow. O sea, también es intenso. Entonces, ay, no sé. Sí, de verdad. O sea, veo un delineado. Pero aún no me decido qué color ponerle. Yo creo que lo voy a poner un color verde. O yo creo que este color. Ok. Entonces, para hacer el delineado vamos a utilizar este tono que parece amarillo, pero ya puesto. Se ve súper diferente. Voy a utilizar cinta porque no quiero que me quede o que se vaya a salir todo. No sé en realidad cómo vayan a hacer los brillos todavía. Entonces, uso cinta. La pego en mi mano primero antes de pegarme en la cara. Entonces, ya la pongo. Y la voy a checar que quede como a la altura de donde está la línea de mi ojo. Y ahí está. Ahora sí, ya con esto puedo empezar a hacer mi delineado. Y vamos a ver qué tal. También se aplica con la brocha. Porque las otras no se pudieron aplicar muy bien con la brocha. Entonces, ok. Esta sí. Totalmente sí se puede aplicar. Súper sorprendida. Porque también este se pudo... La sombra se pudo aplicar con brocha. Entonces, esto a mí me lo facilita. También para los pedacitos que necesitas darle toquecitos o así. Es perfecto. Me gusta que se quede ahí. Y yo creo que vamos a hacer diferentes los ojos. O sea, totalmente. Un ojo de uno y un ojo de otro. Porque esta paleta de verdad que lo amerita. Sigo sorprendida. Y ahora vamos a utilizar otro color. Otro diferente. A ver, solamente déjenme. Voy a quitar este. Y vean qué tal. Se ve. O sea, de brillo intenso. Wow. De verdad. Y muy bien. Ahora, en este otro ojo. Pues yo creo que vamos a utilizar ahora. ¿Qué les parece? Si los azules con dorados. Entonces, igual en este yo había puesto la misma base. Porque dije, me voy a estar en el mismo maquillaje. Pero no, girl. Aquí no se va a hacer lo mismo. Porque es que no. Yo no puedo. Necesito usar un chingo de colores. Voy a utilizar este color de aquí que se llama Auto Body. Y este lo vamos a aplicar en la parte de frente de mi ojo. Wow. Es que de verdad. O sea, este brillo está genial. No, no. Es como una sirena aquí. Vean eso. Wow. No. Es que yo estoy aquí. Fascinadísima. Tu tía está bien fascinada con tanto brillo. Y a ver, vamos a utilizar ahora este. Ay, es que no sé. Dios. Estoy tan, estoy tan confusa. Y de que los veo. Y a ver. Vamos a utilizar este de Angels. Este blanquito. A ver qué tal, qué tal. Ve. Ah. Y este lo vamos a usar aquí en la parte de atrás. Esto está muy mexicano. Wow. Es que. O sea, si ven ese brillo. No. Está increíble. De verdad. Vale. Y a mí que soy una chava que me, una chava, una tía, señora, lo que sea, me encanta andar brillando por todos lados. Entonces, esto es una súper muy buena compra para mí. De delineador le vamos a poner ahora uno de agua. ¿Qué les parece si le ponemos el morado para que resalte? Y ahora, en este le vamos a poner, ya la brochita ya tiene agua. Hacemos un poquito de masita. ¿Qué les parece? A mí también me encanta siempre andar brillando de el lagrimal. Entonces, a cada uno de los ojos le vamos a poner un color diferente. Este color que se llama Trippy. Y lo vamos a poner en este ojo y lo vamos a poner justamente en el lagrimal. Se brilló un montón. Y ahora de este lado, ¿qué les parece si tomamos el color Awakening? Este, ya a ver qué tal. Unas pestañas postizas. Me puse magnéticas para no tener que estar desmaquillándome al ratito. Me hice la ceja. Y para los labios voy a utilizar una tinta. Porque no quiero que quede muy cargada la cara. Entonces, nada más estoy poniendo algo de colorcito en los labios para que no se vean tan muertos. Y una de las cosas buenas de esta paleta es que no solamente la puedes utilizar en los ojos, sino también la puedes utilizar en la cara. Entonces, ya como último paso, vamos a utilizarla como iluminador. Vamos a utilizarla como iluminador. Y yo creo que vamos a usar este color que se llama Divinity. Que es este amarillito. Entonces, tomamos un poquito. Y vamos a ver qué tal. ¡Wow! Es así. Yo traía algo de iluminador. Pero vaya que sí hace mucho la diferencia. Vean aquí. Me voy a poner aquí también. Y pues listo. Ya quedó nuestro look. Pensamientos finales. Esta paleta tiene 14 tonos. Ya sea entre Velvet Chromes. Tiene Chromes en terciopelados. De agua. Entonces, la verdad es que se me hace una paleta muy, muy buena. En cuestión de... Ya sea de cara, iluminadores, brillos y todo. Y la verdad es que se me hace súper completa. Tiene, creo que de todos los tonos. Y la verdad es que quedé súper, súper anonadada. De lo que brillan, todo lo que se ponen. Y vean, nuevamente. Es que esto, este brillo de la cara y de todo. ¡Wow! O sea, yo quedé sorprendida. A mí me encanta andar brillando como foco. Y de verdad, si a ustedes les encanta lo mismo. Les encanta el color morado. Que aparte, amé el empaque. Amo el color morado. Y esta paleta, creo que ya se me hizo una de mis básicas. Obviamente combinada con todos. Porque no tiene colores de transición. Solamente es para que le pongas el plus, el toque de color a tu maquillaje. Pero no es una paleta para que tengas tu color de transición. O colores sólidos. Entonces, solo brillo, solo brillo. Más y más brillo por todos lados. Pero amiga, si te gusta, date. Y si no, pues adelante. Hay muchas opciones. Entonces, espero les haya servido esta reseña de esta paleta. Suscribirte. Y sobre todo, dejarme un mensaje, en un comentario. Si te gusta la paleta. Si no te gusta. Qué pensamientos tienes tú acerca de ella. Y sobre todo, si hay algo en lo que yo te pueda ayudar. Haciendo algún video, algún tutorial, algún mensaje. Déjamelo saber en los comentarios que yo estaré feliz de ayudarte.